Hola, ¿qué tal, hinchas del Poderoso? Los saluda el general Marco Antonio Hoyos. Medellín 1, Bucaramanga 0. Coherencia, coherencia ha tenido el técnico en el partido frente a César Vallejo, y lo dijimos en el programa, y tuvo coherencia hoy. ¿Coherencia en qué? En una nómina muy lógica. Contra César Vallejo aparecieron los hombres que uno sentiría que más podrían ser importantes en el Medellín. Y hoy frente a Bucaramanga repite la nómina. La única novedad fue la lesión de Chávera llevada a la cancha a Luis Manuel Orecuela. Y Medellín, ah bueno, y cambió a Cháuz por Jimmy Gómez, ante la mala actuación para mí de Cháuz el partido anterior en el partido de Copa Sudamericana. Eso es coherencia, Cháuz no estuvo, venga Jimmy y listo. Y el equipo del resto igual. Y el equipo hoy demostró que cuando hay actitud, que cuando se quiere y hay ganas, el equipo puede hacer cosas muy importantes. No es el Medellín del torneo pasado, el de hoy, pero sí por momentos hizo cosas que hacía el semestre anterior. Y yo quiero rescatar el sistema defensivo del Medellín de hoy. Hoy Medellín no sufre el partido frente a Bucaramanga, y eso es muy importante. Saca el arco en cero. Y las dos llegadas de Bucaramanga en el primer tiempo fueron remates de media distancia que se fueron desmiados. Y poco a poco, Malcon Ortiz, se van consolidando como la pareja de centrales. Ortiz todavía con algunas imprecisiones, pero mejorando. Y Malcon sí ha entrado y ha entrado fin. Y eso hay que aplaudirlo, porque es un pelado que tiene la división de menores que trajeron y él está jugando bien. Y esas cosas hay que reconocerlas. Por eso le decíamos al profe, profe no tenga miedo, si el pelado es bueno, métalo. No meter 10, 11 pelados, pero sí el que marca la diferencia. Como Malcon Palacio hoy en las centrales de Medellín, pues tienen que jugar. Fori, levantando su nivel, sin ser el Fori, el Pereira, pero Fori ya es un hombre que hoy, por ejemplo, hablo de hoy porque este comentario después del partido, tira el centro para el penal de muy inteligente de León. Pero Fori ha venido levantando también. La pareja de Alvarado-Lima se ha venido asentando. Alvarado todavía no es el Alvarado siempre, pero ha venido levantando. Y Lima para mí viene en ascenso, y eso es importante para el equipo. Plata partidazo, desequilibrante. Plata puede cometer algunos errores en la toma de decisión, en la definición, pero lo del desequilibrio de los últimos partidos de Plata, que nos ilusiona para lo que viene. Vázquez otra vez volvió a jugar bien. Vázquez volvió a hacer gol de penal y jugó bien por la zona izquierda. Y aparece Diego Moreno, que de este partido de hoy, por ahí fue el más discreto, sin jugar tan mal o jugar mal, pero no fue tan brillante. Le ha costado en los últimos dos partidos a Diego Moreno. Y en punta, lo de Brian León de siempre. Brian es un jugador que corre, que mete, que desequilibra, y que a veces no hace muchos goles, pero esas ganas y esa fuerza, a veces, esos penales que solo él sabe hacer, o sabe que le cometan, porque hoy fue un penal muy claro, le sirve mucho al medio. Entonces se saca el cero, el equipo vuelve a tener esa actitud que le estábamos pidiendo, y termina ganando el partido. Para mí el segundo gol es legítimo. Valdomero, para mí, anticipa bien al jugador de Bucaramanga. Brian León termina definiendo. Y lo anula el árbitro del compromiso. ¿Qué sigue? Medellín está vivo en el torneo. Y coincide con que para en la Sudamericana. Y quiera ganar a Tunja, que no es fácil por la altura, pero hay que ganar. Si Medellín tiene ambición, hay que ganar en Tunja, y esperar a Nacional en el club. En esta semana será, si es de seis puntos, seguramente Medellín podrá pelear. ¿Qué sigue también? Recuperar a los jugadores lesionados. Aparentemente, Jairo Morero va a poder estar el próximo jueves. ¿Cómo sigue Chávera? ¿Qué pasó con Alvarado? Porque Medellín necesita su nómina completa. Hay que creer que si este equipo sigue con esa actitud, que estamos haciendo en los últimos dos partidos, podría haber cosas interesantes. La actitud no se negocie. Y siempre lo decíamos. La actitud va a ayudar a que Medellín consiga mejores resultados. Y para terminar, yo dije, y me sostengo, que el técnico tenía que dar un paso acostado, se tenía que ir, porque estaba armando unas nóminas muy raras, estaba haciendo unos cambios raros, y el equipo no se debería mejor ir. Pero el técnico, en los dos últimos partidos, ha sido inteligente, ha sido consecuente. Ha puesto los que son y ha hecho los cambios que son. Y Medellín, con esos equipos que ha formado, pues ha logrado ganar seis puntos. Entonces también, así como hemos criticado, y hemos pedido que se vaya, hoy también debemos que reconocer que en los últimos dos partidos, él ha dirigido bien. Hace rato nos sacábamos el centro. Estábamos vivos. Confiemos en que este equipo va a ir a Tunja a ganar. Y esperemos que el equipo se pueda meter a los ocho. ¡Feliz lucha!